Que no pienso aclarar más chismes en medios de comunicación, no pienso hablar de lo que inventan, de lo que dicen, aclarar, esta es la última vez que yo hablo de lo que dicen, de los chismes, de lo que inventan. Ninel Conde explota contra los medios de comunicación, esta fue la gota que derramó el vaso para ella. Aquí en el Muro de la Forma te damos todos los detalles de qué sucedió y qué fue lo que dijo desde su cuenta de Instagram. Bienvenidos, recientemente salió la noticia de que Ninel Conde no pagó su vestido de boda y que el diseñador mexicano Benito había estado sumamente molesto con ella, a tal punto que de plano no quiso ni siquiera cobrarle el vestido para no entrar en polémicas y dimes y diretes, pero se supone que Ninel Conde le había jugado chueco, cosa que ella niega totalmente. Había ahí ciertas opciones y yo opté y decidí buscarlo y sabía que un diseñador mexicano como él era el especial para hacer mi ceremonia. A ver, vamos por partes. ¿Por qué se supone que Benito no debía cobrarle? Ella dice que tanto a ella como a otras celebridades las utiliza como embajadoras, pero ¿esto en qué le beneficia a Benito? Nos viste. ¿Por qué? Porque para ellos como marketing les funciona, les sirve. Ahorita está en una portada digital de People su vestido y hablan por todos lados. Hasta aquí Ninel Conde no ha negado que de verdad tomó el vestido gratis, aunque de acuerdo a cómo está manejando la situación, al parecer esto fue en un común acuerdo ya preestablecido. O sea, si aplicó como las de influencers de solo porque soy yo y porque te voy a dar marketing por usar algo tuyo, esa va a ser tu paga. No va a ser económica, no va a ser monetaria. Eso es muy distinto a que digan que está muy enojado porque no le pagaron el vestido. De verdad, ya no digan tantas mentiras, se queman solitos. Y a partir de ese momento comenzó a tirar varias indirectas hacia un programa de Estados Unidos que fue quien sacó esta nota, que obviamente sabemos que es suelta la sopa y dijo ¡Qué horror! O sea, tengan cuidado con lo que dicen y ahí en el mismo programa dijeron, ¿sabes qué, Ninel? Es que no es invento, somos unos periodistas hechos y derechos con mucha seriedad y tenemos las pruebas y unos audios de lo que dijo Benito. O sea, una fuente muy cercana, muy, muy fidedigna. Entonces, la factura o no, eso no lo aclaraste en tu Insta Live. Es a lo que se refieren. Y bueno, como Ninel Conde dice, a ver, allá las leyes son muy, muy duras en Estados Unidos, qué raro que estén difamando, la terminaron retando y dijeron, si son tan duras las leyes acá, ¿por qué no le dices a la rica y venga? ¡Tómala la indirecta de vuelta cachetada con guante blanco! Pero a quien sí defendió fue Adolfo Infante. Es un periodista que tiene años, años en programas serios en empresas reconocidas y siempre, siempre realiza una labor extraordinaria. Y aclaró que no habló bien de él solamente porque, pues, él dice cosas buenas de ella y casi no difama los chismes estos que hablan mal tanto de ella como de Larry. Dice que siempre se informa y se cerciora bien, a diferencia de otras prensuchas por ahí. Ahora, lo que sí es que puso un ultimátum ya a los medios de comunicación. O sea, ya no va a estar respondiendo por lo menos chismes a la prensa. Todo lo va a estar haciendo a través de sus cuentas personales. Que no pienso aclarar más chismes en medios de comunicación. No pienso hablar de lo que inventan, de lo que dicen, aclarar. Esta es la última vez que yo hablo de lo que dicen, de los chismes, de lo que inventan. Según es la última vez que lo va a hacer en medios, cosa que sabemos que no sucede. Lo que sí es que dijo que, pues, todo lo que se tenga que aclarar ya lo va a hacer, pues, con sus redes sociales, directamente a sus fans, que se supone que son a ellos a los que más le interesa saber bien de la vida de Ninel. Solo porque son sus fans y no por Morbo. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en nuestra página de YouTube. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es un muro de la fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.